¡Reporte 100! ¿Cuándo salieron? Hace 46 días. Más o menos, el 19 de mayo. ¿19 de mayo? ¿De dónde salieron? Pues, originalmente el 19 de mayo salimos a las 5 de la mañana de nuestra casa, volamos a San José del Cabo y para la tarde empezamos a rodar. Volaron desde casa en Tabasco, en Tabasco, en Villahermosa, y se fueron a San José del Cabo. Y ahí salieron, entonces. Ahí comenzamos. Llevamos en el avión la bicicleta empacada, entonces llegamos a San José del Cabo, la desempacamos, la armamos y ahí empezamos a rodar. Sí. Y ahorita estamos en el día 46 de este viaje y la intención del viaje es ser los primeros en recorrer la República Mexicana de extremo a extremo en bicicleta tándem. Que es una bicicleta doble, pues. Es una bicicleta doble, exacto, los dos vamos en la misma bici y adicionalmente hacerlo de manera útil y productiva. Sí, ¿cómo útil y productiva? Con útil y productiva nos referimos a que todos esos lugares poco conocidos que vamos encontrando en el camino, lugares naturales, históricos, culturales, los vamos documentando en video, en fotografía, y los vamos subiendo a nuestra página de Facebook. Inclusive, posteriormente, los vamos a utilizar para pláticas y todo eso. Nosotros luego damos pláticas de ecología, de ciencia, pláticas útiles, digamos. ¿A qué se dedican en Tabasco, Xiaomi? Pues, ahorita yo me dedico, digamos, que a andar en bicicleta, no estoy trabajando, soy maestra de profesión. Es maestra primaria. ¿Maestra normalista? Normalista. Normalista, ¿de qué grado? Pues, solo me ha faltado sexto. Sexto año. De ahí en fuera, todos. Todos los demás. ¿Y JP, a qué se dedica cuando no pedalea? Soy maestro. ¿Son maestro los dos? Sí, yo doy clases informáticas en posgrado. También estoy jubilado de Pemex. Sí. Entonces, tengo ese ingreso de esa pensión. ¿Y por qué no hablan como Andrés Manuel? Pues sí, más o menos. Yo creo que sí. No tienen acento tabasqueño. ¿Ya lo perdieron con la pedaleada? ¿Qué va a ser, pues? A lo mejor ahora vamos a decir Machaca. Ah, bueno, sí, ¿no? Porque aquí en Sonora sería Chiomi. Así. Con Che, ¿no? De Hermosillo. Entonces, salen de San José del Cabo. ¿Y a dónde se va? ¿Cuál es el primer destino después de San José del Cabo? El otro Cabo San Lucas. Cabo San Lucas. El primer día llegamos a Cabo San Lucas. Cabo San Lucas. ¿Y después? Después nos fuimos a Todos Santos. Ajá. De ahí nos fuimos a La Paz. De La Paz llegamos a un pueblito que se llama Las Positas. Sí. Y de ahí llegamos, creo que se llama Ciudad Constitución, Ciudad de Insurgentes. Y digamos que giramos hacia el Mar de Cortés, por toda la transpeninsular, y pasamos al Pueblo Mágico de Loreto. Este, creo que de ahí fue Mulejé. Sí, vamos puebleando. Y a Sonora, ¿por dónde llegaron a Sonora? A Sonora llegamos vía Mexicali por San Luis. San Luis Río Colorado. Y luego bajaron de San Luis Río Colorado hacia... Bajamos hacia el Golfo de Santa Clara. Golfo de Santa Clara, después... Puerto Peñasco. Sí. La Y, Caborca. Pitiquito. Pitiquito, Altar, Santa Ana. ¿Y no les dio miedo esa zona? Pues, para... Que es una zona caliente, es una zona... Mira, realmente lo que más miedo nos dio fue la parte del calor. Bueno, en el... Ah, bueno, claro. Sí. Ah, no, pero si ustedes en Tabasco tienen un calor... Un calor... Ahí, ahí, ahí. Pero es un calor diferente. O sea, yo prefiero el calor de acá seco que... Sí. El calor húmedo de Tabasco es una cosa así como que... Sí, pero, por ejemplo, en Tabasco cada tres kilómetros hay un oxo. Entonces, pues, aquí... Aquí el agua era la parte... El problema era, este, el abastecimiento de agua. O sea, el calor... Bueno, estamos acostumbrados, ustedes al calor húmedo y nosotros al calor seco, pues, se sabe por eso, pero... Sí, este, en Tabasco está... Sí, son temperaturas muy potentes. Pero entonces, el primer miedo fue el calor. El primer miedo, en el caso de Baja California, sobre todo en la sur, muchas carreteras no tienen acotamiento, pero nada, cero, cero acotamiento. Entonces, ahí teníamos que andar muy a las vivas cuando viniera... Cuando venían los... El tráfico, los trailers, todo eso. En algunos casos que había alguna terracería al lado de la carretera, pues, nos íbamos por la terracería. Eso hacía un poco más lento el viaje, más tortuoso, pero más seguro. Y eso de que te platicaba de la utilidad, hemos encontrado muchos lugares muy interesantes desde cuando fuimos a Todos Santos. Es un lugar muy, muy bonito. Tiene una leyenda ahí muy interesante de la canción de Hotel California. Luego, otro lugar también muy interesante fue en... ¿Cómo se llama? ¿Dónde están las pinturas rupestres, amor? San Borjita. Bueno, San Borjita, Cataviña. En esos lugares vamos haciendo videos. Cuando fuimos a la salina más grande del mundo, la que está en Guerrero Negro. Aquí, en el caso de Sonora... En Pitiquito. En Pitiquito. Hay un... Está una misión muy antigua, muy, muy bonita, que adentro tiene unas pinturas increíbles. Tiene una calavera gigante así, que da miedo, con una sentencia en latín, que dice que tus días están contados, enfrente a un diablo pintado. Entonces, ahí hicimos una transmisión en vivo. En Caborca fuimos a unos petrograbados muy, muy interesantes. Por lo pronto, ahorita nomás subí una foto, pero de esos petrograbados vamos a hacer un video, así como los que hemos hecho de la salina de Guerrero, de las pinturas rupestres de Cataviña. Entonces, esa es parte del viaje. No es nada más de hacer kilómetros por hacer kilómetros, sino todo lo que nosotros hacemos tiene un sentido. ¿Y de Hermosillo a dónde van? Hacia... Pues vamos hacia Guaymas. ¿Guaymas? Ya vamos de bajadita. Sí. Es Guaymas, Ciudad Obregón, Novojoa. Sí. Y de Novojoa, pues hay que cruzar a Sinaloa, pero veo que es un tramo bastante grande, entonces no sabemos en qué parte vamos a parar entre Novojoa y Los Mochis. Sí, y luego... Nosotros tenemos que planear mucho el viaje porque otra característica de nosotros es que no acampamos, entonces tenemos que andar viendo dónde va a haber hospedaje, dónde hay algún hotelito, entonces ahí entre Xiaomi y yo, sobre todo Xiaomi, que es muy buena para los mapas, anda checando para ir buscando las rutas y dónde nos vamos a quedar. Nunca empezamos a pedalear el día si no sabemos a dónde vamos a llegar. Sí. Entonces, dependiendo de ese lugar donde vamos a llegar, de la distancia, del pronóstico del tiempo, pronóstico del viento, porque en bicicleta también el viento afecta... De la altimetría. De la altimetría, determinamos a qué hora salimos y a dónde vamos a llegar. Por ejemplo, antes de venir aquí salimos a las 3 de la mañana de Benjamín Gil, y salimos a las 3 de la mañana porque fueron 131 kilómetros que tuvimos que hacer, y nuestra idea es no rodar después de las 11 de la mañana, sobre todo en esta zona y en la época del año en la que estamos. Sí, claro. ¿Cuántos días se estiman que tarden en llegar a Tabasco? Nos faltan entre 2 y 3 meses. 3 meses. 3 meses más o menos. Y llegar a Tabasco porque la parte sureste de México ya la recorrimos el año pasado. Todo lo que fue la península de Yucatán, la hicimos el año pasado en 45 días, también en la misma bicicleta y con la misma filosofía. Entonces, esta viene siendo la segunda parte del viaje, una parte más larga, ¿no? Porque si dejamos todo el resto de la república para ese segundo viaje. Sí, ¿y por dónde van a cortar del Pacífico hacia Tabasco? Buena pregunta. ¿Todavía no lo han decidido? Todavía no lo hemos decidido. JP, pues se quería ir hacia Oaxaca, pero la sierra en Oaxaca es bastante… Empinada. Empinada, entonces yo planeo cortar por Guadalajara y cruzar hacia el Golfo de México. Sí. Pero pues todavía vamos a ver bien cuál nos conviene más. Sí, sí. No, pues muy interesante el viaje que están haciendo. ¿Dónde podemos seguir los testimonios que están publicando en sus redes sociales? En Facebook, sobre todo Facebook, tengo una página de YouTube, pero no lo utilizo tanto. En YouTube también es JP Garza. En Facebook es JP Garza. JP espacio Garza. JP espacio Garza. Ahí están. Ahí estamos. Es un fanpage. También tengo mi página personal, pero prácticamente no publico nada. Entonces, en el fanpage de JP Garza, ahí vamos subiendo las anécdotas, los videos. No todos los días subimos algo. Subimos cuando consideramos que es algo que realmente es interesante. Este, o alguna anécdota de algo interesante que nos ocurrió, o algún lugar muy bonito que encontramos que es poco conocido. Los lugares muy conocidos, por ejemplo, San José del Cabo, este, o Cabo San Lucas, pues no hicimos video de ellos, ¿no? Porque, este, todo el mundo lo conoce. Y además no somos travel bloggers, o sea, no somos de los que decimos, llegas a tal hotel y cuesta tanto y cómo es aquí, sino nosotros nos enfocamos a la parte poco conocida y que tiene un valor histórico, cultural, gastronómico, natural. Sí. Les preguntan si ya comieron los dogos de Hermosillo. Ah, sí, 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 buenísimo. El primer día. Buenísimo. Que, de hecho, llegamos a la conclusión que es mejor pedir el normalito, porque, este, están muy llenos y además luego hay una mesa donde le puedes poner más cosas. Sí, exacto. Pero estaban tan llenos que no les pudimos poner nada. Muy bien. Muy, muy buenos, ¿eh? Muy buenos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Xiaomi, ¿lo dije bien? Sí. De Garza y JP Garza, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, un placer, Juan Carlos. Que les vaya muy bien su viaje. Gracias, gracias. Hasta pronto. Reporte 100.